Era 1918 cuando se compuso en México el primer bolero llamado Madrigal, con música del yucateco Enrique Galás, sobre unos versos del poeta Carlos Ricardo Menéndez. Eran años de serenatas, en los que estaba de moda que un compositor musicalizara los versos de algún poeta popular. Uno de los jóvenes músicos de entonces, el yucateco Guti Cárdenas, escribió su primer bolero, Para Olvidarte, inspirado en una carta que su amigo, el poeta Hermilo Padrón López, escribió a su novio Virginia, luego de haberlo abandonado. Virginia se había enterado de que Hermilo tenía un romance con una mujer divorciada. Herida en el alma, terminó con él y se fue al puerto yucateco de Chelem. Guti pudo leer aquella carta. Memorizó dos estrofas y al día siguiente tenía escrita una canción. Esa misma noche, junto con Hermilo, cantaron a Virginia. Al escucharlos, Virginia se emocionó tanto que olvidó su enojo. Se casó con Hermilo y vivieron juntos más de 50 años. El compositor Guti Cárdenas viajó a la Ciudad de México buscando fortuna y así fue. A los 22 años reestrenó Para Olvidarte y con ello comenzó la tradición del bolero en nuestro país.